bueno hola a todos mi nombre es sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo para mi canal de youtube la verdad que es un vídeo increíble donde vengo a enseñaros en el vídeo de hoy vengo a enseñaros las próximas botas de la marca a días exclusivas para leo messi no es la primera vez que hablo de estas botas por el canal vale ya las he dedicado a algún que otro vídeo pero que o sea quería volver a hablar de ellas vale porque se van a estrenar dentro de muy poco y además se ha filtrado una nueva imagen y es lo que o sea el que se haya filtrado esta nueva imagen es lo que me ha hecho ponerme a grabar este vídeo entonces a días estaba preparando una colección que se va a llamar a días en anvers up pack y va a tener la salida cosa va a tener los siguientes modelos el predator el x y nemesis no vale porque en nemesis desapareció el predator x y copa y además va a tener un color web exclusivo para para leo messi porque como bien sabéis al haber desaparecido nemesis messi se ha tenido que cambiar al modelo x entonces como es el mejor jugador de la marca días va a tener un color web exclusivo entonces en este vídeo solamente os voy a enseñar el las botas exclusivas para messi que van a salir dentro de muy poco y la verdad es que esta imagen no ha filtrado o fobal ninguna o sea no totalmente por adidas y ha sido muy curioso me ha costado encontrar esta imagen en google vale porque me puse el otro día a buscarla me pareció verla en algún lado no sabía dónde y me puse a buscarla y claro yo creo que o sea lo que sucedió fue que en una página de adidas en canadá creo o sea en la página web de españa no creo que fue la de canadá hicieron como o sea promocionaron algo de adidas entonces aparecía tiago alcántara leo messi y la imagen que aparecía de leo messi era ésta entonces el primer día que publicaron ese apartado en la página web de días de canadá se podía ver esta imagen tal cual o sea esta imagen tal cual y a los días se dieron cuenta de que la habían cagado y bueno porque la habían cagado porque habían enseñado una bota que aún no se había lanzado es decir habían enseñado esta imagen tal cual y en ella podíamos verla o sea las botas de messi sin ningún tipo de problema entonces a los días lo que hicieron fue distorsionar la bota la imagen era exactamente la misma podíamos ver a messi sostener una bota pero la bota que sostenía está pixelada para que no se pudiera ver pero claro hubo mucha gente a la que le dio tiempo cazar esta imagen o sea le dio tiempo a muchas personas a descargarse esta imagen y es la imagen que os estoy enseñando vale es la imagen que nos va a acompañar durante todo el vídeo entonces esta bota la verdad es que es una bota histórica porque por ejemplo va a ser la primera bota exclusiva de la marca días con la que el leo messi va a jugar fuera del barcelona sea la primera bota exclusiva con la que messi va a jugar fuera del barcelona porque siempre todas las botas que le ha hecho a días las utilizado en el barça pero claro ahora la va a utilizar en el parís saint germain y también es una bota histórica porque es la primera a días x exclusiva para leo lo que os he dicho desapareció la cosa desaparecieron las nemesis y leo se ha visto obligado a cambiarse de modelo entonces como es el mejor jugador de la marca va a seguir teniendo una bota exclusiva es decir con los colores con el diseño que él quiera y lo va a seguir teniendo en el modelo a días x entonces hasta ahora nunca habíamos visto una a días x exclusiva para leo messi y es la primera a días x speed flow exclusiva para messi es cierto y a lo mejor algunos de vosotros me decís no es la primera x exclusiva para messi cierto porque en la copa américa utilizó unas a días x exclusivas pero esas botas que utilizó no eran a días x speed flow vale la speed flow es la generación actual y las que utilizó en la copa américa no lo eran eran la generación anterior entonces son las primeras a días x speed flow exclusivas para messi están firmadas por él vale obviamente cuando salgan a la luz no la harán con con su firma pero bueno para para promocionar esa campaña de días valien vale que es la campaña que os he dicho que hizo que estas botas o sea que esta imagen se filtrara vale yo creo que las iba a sortear algo así y aquí veis la bota o sea la bota firmada y claro este anuncio lo hizo en barcelona tío o sea este anuncio lo hizo en barcelona porque esto es barcelona segurísimo no es parís en barcelona y bueno dentro de muy poco voy a publicar un vídeo de toda la colección al completo porque esas botas van a formar parte del number sub pack entonces dentro de muy poco voy a hacer un vídeo donde voy a enseñar el resto de modelos de la colección y o sea la inspiración de estas botas vale porque como bien veis tiene la palabra messi y esto es un 100 messi 100 y aquí así 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 vale veis lo de messi el 100 y en el vídeo que va a publicar dentro de muy poco del nombre del number sub pack os diré qué significa esta decoración ha sido un placer muchas gracias por verme espero os haya gustado el vídeo suscribiros al canal a ver si llegamos pronto a los 600 suscriptores y nada chavales nos vemos en la que en la próxima vale aquí se me olvida a seguir venta o sea seguirme también en mi canal de tweets donde voy a estar súper activo y donde voy a hacer un montonazo de directos gracias por verme y nos vemos en la próxima chao gracias